de la ciudad de México. Buenas tardes, bienvenidos, esto es Enlace Noticias, gracias por acompañarnos en la presente emisión informativa, a continuación conozcamos algunos de los titulares. Fue reabierto de nuevo por la comunidad y conductores el paso vehicular por el puente de Pozo 7, pese a que las autoridades en las últimas horas tomaron la decisión de cerrarlo por segunda vez en menos de una semana. En otras noticias, un joven resultó herido con arma blanca, al parecer por un habitante de calle que intentó robarlo. Más adelante hablaremos de estas y otras noticias del día por ahora, más titulares de la presente emisión informativa. Bienvenidos. A plena luz del día, ladrones roban 17 millones de pesos a un ciudadano en el barrio Palmira. Caja de Compensación Familiar de Barranca Bermeja Cafaba eligió su nuevo consejo directivo. Con la participación de empresarios locales, la entidad, con más de 50 años de servicio en la ciudad, entregó conclusiones de su última asamblea. Concluyó con éxito en Barranca Bermeja el conversatorio denominado Apuesta para la Construcción de Paz, en el que participaron diferentes alcaldes de la región, la ONU, entre otras entidades de orden nacional. Y en los deportes. Medellín será la sede del próximo torneo ponifútbol. Este evento que reúne a los mejores equipos infantiles del país se estará realizando en la capital de la montaña. El Club Oro Negro intensifica sus entrenamientos con el fin de traerse el primer lugar. La ampliación de estas y otras noticias deportivas en la presente emisión. Y al cierre, campaña contra la miopía y la hipermetropía es la que se cumple este sábado por el centro ocular del Doctor Rincón en diagnósticos y servicios. Con el patrocinio DEI, productos las delicias, delicias, líder en limpieza, enlace noticias, el noticiero que usted quiere ver. Iniciamos con el desarrollo de la información. Un nuevo caso de fleteo se presentó en el barrio Palmira. Delincuentes le robaron a un ciudadano la suma de 17 millones de pesos que acababa de sacar de una entidad bancaria. En ese automóvil de placas HDN 426 se movilizaban las víctimas cuando desconocidos que se transportaban en una motocicleta, los cerraron, rompieron el vidrio del pasajero y se robaron una alta suma de dinero. Hemos retirado 17 millones de Bancolombia, del parque Las Palomas, y nos disponíamos ya hacia el centro de Ecopetrol. Pero entonces mi hermano tenía que preguntar por una póliza de seguro de una camioneta, ahí precisamente en el barrio Palmira. Cuando sentí fue el impacto en el vidrio, la verdad yo no vi, el hombre llegó por detrás. Según el afectado, los delincuentes iban armados. Con un revólver, yo en el momento el vidrio, como no se desprendió totalmente, pensé que era una pederada, o cuando no, inmediatamente veo que mete la mano con el revólver, un revólver efectivamente cargado, porque a veces atracan con armas, digo que tiene un 38 cargado con balas. Entonces yo le dije, mano, yo estoy herido, no me vaya a joder, que la plata, que la plata, da la casualidad que yo ni sabía, mi hermano había metido la plata. Afortunadamente que la dejó en la guantera y el man la vio primero que yo y le echó mano de paquete y que le entregara las llaves. Los 17 millones de pesos que hurtaron a los pasajeros de este vehículo particular habían sido sacados de una sucursal bancaria ubicada en el Parque de la Constitución. En una moto, huyeron en una moto. Decimos que llegaron un poquito después ahí a la escena del hecho, dicen que había un carro involucrado, también era un carro color negro, un automóvil, pero yo realmente no me acuerdo de carros, o sea que huyeron en una moto. Este caso de fleteo ocurrió en esta esquina del barrio Palmira. El mayor Edison Pedrosa, comandante del primer distrito de policía de Barranca Bermeca, se refirió a los hechos en los que les fueron hurtados 17 millones de pesos a un contratista del corregimiento del centro. Bueno, desafortunadamente presento un caso en donde le hurtan una suma de dinero a una persona reciente del corregimiento del centro, la cual sacó una suma de dinero del Banco Banco Colombia y desafortunadamente en el barrio Palmira es interceptado por unos sujetos, se movilizan en un vehículo, una motocicleta y le hurtan el correspondiente dinero. Se adelantan en este momento labores de búsqueda y sobre todo en lugares cercanos al lugar del hurto, se está verificando unas cámaras en donde quedaron registrados el vehículo y la motocicleta y eso nos va a ayudar para dar con estas personas que se puede tratar de personas de acá residentes en Barranca Bermeca, como también hay la posibilidad de que sean de otras ciudades, se está verificando eso en este momento para dar con la correspondiente captura. En este ámbito es importante señalar dos situaciones y es la primera, la importancia de hacer uso del servicio de acompañamiento que ofrece gratuitamente y de forma eficaz la Policía Nacional, que ha sido importante durante lo corrido del año. En este caso no se hizo uso de este servicio y eso fue una situación que indiscutiblemente maximizó el riesgo que finalmente se materializó. ¿Cómo actuaron ellos? ¿Iban armados? ¿Rompieron vidrios? ¿Qué pasó? Efectivamente, la persona manifiesta que lo intimidaron con un arma de fuego y le rompieron el vidrio del pasajero y ahí le quitaron el bolso en el cual llevaba el dinero. Dos presuntos extorsionistas de 19 y 34 años de edad fueron capturados. Según la Policía, los detenidos le cobraban una alta suma de dinero a un comerciante en la Comuna 7 de la ciudad. Estos dos hombres, según las autoridades, extorsionaban a un comerciante en la Comuna 7 de la ciudad. Los capturados al parecer le hurtaron una motocicleta a la víctima y luego le exigían una alta suma de dinero para poder devolverla. Se coordinó para que estratégicamente se hiciera una cita o se le entregara lo pedido por parte de los bandidos que en ese momento la intimidación era que le entregaran una moto y tres millones de pesos a cambio de que lo siguieran dejar trabajando. Se captura a estos delincuentes en flagrancia, pero desafortunadamente le dan libertad a estos tipos. La investigación continúa y nuestros investigadores en unos arduos procesos investigativos y de inteligencia con bastantes actos urgentes, seguimiento a personas, interceptaciones telefónicas, logramos determinar que estos bandidos seguían intimidando a esta persona. La Policía investiga si los detenidos hacían parte de una peligrosa banda dedicada a la extorsión. Estos tipos posiblemente se hacen de alguna parte de alguna estructura criminal. En este momento tenemos dos capturados. La investigación continúa. La información es que tenemos que hacían parte cuatro bandidos de esta estructura criminal y estamos ubicando los acervos probatorios para sacar las siguientes órdenes de captura. En lo que va corrido del año, la Policía ha capturado 27 personas por el delito de extorsión y 8 personas por el delito de secuestro en el Magdalena Medio. Bomberos Voluntarios atendió a un menor de 15 años que resultó herido con arma blanca cuando un habitante de calle al parecer lo robó. En este video que está rodando por redes sociales se ve el momento en el que los bomberos voluntarios atienden la emergencia del menor herido con arma blanca en cercanías al barrio Miradores del Cacique Comuna 2. Si ayer pasada las seis de la tarde nos informan por el sector de la UCC que requieren el apoyo de nuestra ambulancia al llegar al sitio se valora y se transporta a un menor de edad de 15 años con una herida por arma blanca en muslo izquierdo el cual es transportado al puesto de salud del castillo. Según las primeras versiones del hecho el joven fue agredido en momentos en que se oponía a un robo. Bueno lo que manifiestan las personas cuando llegó nuestra ambulancia es que al parecer un habitante de calle quería hurtar a este menor de 15 años, si no podemos nosotros precisar esta versión, este menor de 15 años he transportado al centro asistencial en compañía de su señora Madre donde he recibido por parte de los galenos y quedan en asistencia médica en este puesto de salud. Por su parte las autoridades aseguran no tener denuncias sobre este caso. Estamos siendo informados y en este caso queremos es hacerle una invitación clara, exhausta a toda la ciudadanía a que se acerque a denunciar, a que nos comente todo este tipo de casos. En este momento nuestro personal de infancia y adolescencia, el modelo nacional de vigilancia comunitaria por cuadrantes, está tratando de tener contacto con esta persona el cual fue lamentablemente fue acechada por este habitante de calle con el fin de tomar las acciones judiciales y preventivas para evitar este tipo de problemáticas sociales que se vienen presentando. En la zona de donde ocurrió este robo, al parecer otras personas también han sido víctimas de robo por parte de habitantes de calle que circundan el sector. Mujer exige que una reconocida entidad prestadora del servicio de salud autorice el traslado inmediato para hacer el tratamiento pertinente que requiere su hijo. Ella es Elisa Martínez, una madre que solicita que su hijo de 13 años pueda ser atendido por especialistas teniendo en cuenta que padece una grave enfermedad cardiovascular. El menor se encuentra actualmente en la unidad de cuidados intensivos de la clínica Magdalena. Mi hijo está actualmente hospitalizado en la unidad de cuidados intensivos de la unidad de la clínica Magdalena por una cardiopatía congénita con la que él nació llamada atresia de válvula pulmonar e hipoplasia de ventrículo derecho. Actualmente en el Fontan, que es el aparatico que le colocan a él en el corazón, tiene múltiples trombos que le están impidiendo a él que respire de manera como debe hacer y que ponen en riesgo su vida. La mujer exige a la reconocida entidad prestadora del servicio de salud que autorice el traslado de forma inmediata a la clínica cardiovascular de Colombia, que es la entidad que siempre ha llevado el caso de su hijo. Lo que estamos solicitando en estos momentos es que Medimas EPS apruebe el traslado de mi hijo a la Fundación Cardiovascular de Colombia, que es la entidad donde el niño ha sido atendido desde el día en que nació y le han practicado las múltiples cirugías y tratamientos que el niño ha requerido. Hasta el día de hoy Medimas no se ha manifestado, por el contrario, mandaron una aprobación para una clínica en Bogotá llamada ProCardio y pues se nos hizo súper extraño que una entidad como esta, conociendo que es la cardiopatía más severa a la que presenta mi hijo, lo envíen a 2.600 metros de altura que tiene Bogotá, cuando la altura permitida máxima, el límite para mi hijo es de 1.500 metros. Entonces no entendimos qué sucedió. La madre asegura que se ha dirigido a diferentes entes gubernamentales, tanto a nivel local como nacional, con el objetivo de que den pronta solución a esta problemática. Una reconocida entidad prestadora del servicio de salud presuntamente no ha dado una remisión urgente a un paciente que necesita recuperarse de una enfermedad que cada día deteriora más su salud. Este hombre, quien padece una fuerte enfermedad, asegura que lleva más de cinco meses pidiendo a la reconocida entidad prestadora de salud Comparta que lo remita a una cita con especialista, pero según él siempre se posterga y no le brindan el servicio. La problemática que yo tengo es que tengo una cita hace cinco meses para un urologo en Bucaramanga y no ha sido posible que haya una cita. Siempre que se va a pedir la cita, nunca la dan, que todo el tiempo no tienen agenda, que no tienen agenda y mientras uno no haga esa cita, uno se va a morir porque entre más días la enfermedad va avanzando, entonces a ese caso se muere uno porque la enfermedad no se para. Entonces yo pido que se haga algo por nosotros, por mí, porque si no yo no me quiero morir todavía. El paciente asegura que acudió a la personería para interponer la respectiva tutela hace más de 15 días, pero aún no obtiene respuesta. Yo fui a la personería, la personería se hizo la tutela, se hizo el desacato, eso está en el juzgado. En el juzgado, allá no se han pronunciado, en el juzgado todavía. ¿Todavía no les han dado respuesta? No han dado respuesta todavía y el desacato ya tiene como 15 días de haberse pasado y no han contestado nada. Lo que pide este hombre es que le den pronta solución a esta problemática, ya que su salud se deteriora cada día y le urge ser atendido por el especialista. Pague cuatro, lleve cinco, bonos, regalos. En Enlace Televisión estamos de aniversario y los obsequios son para usted. Vincule a su empresa o marca esta celebración llena de promoción. Llame ya al teléfono 622-8095 y pregunte a nuestros asesores por el Plan 25. Tres ofertas, una celebración. Seguimos llevando a nuestra comunidad el acontecer de la ciudad y la región. Si quiere la ampliación de estas y otras noticias, las puede encontrar en nuestra página de Internet www.enlacetelevisión.com En Little Chrome, los niños aprenden a cuidar de sus dientes porque nunca fue tan divertido asistir a la odontología www.chrome.com.co Hacemos una pausa en Enlace Noticias. Al volver a esperar información sobre una persona, un hombre exactamente que busca a su familia, la cual no ve desde hace más de 20 años. Los esperamos con este más en Instantes. En Little Chrome, aprenden a cuidar de sus dientes porque nunca fue tan divertido asistir a la odontología. Visítenos www.chrome.com.co Liceo Bilingüe Rodolfo R. Ginás, 31 años de vida institucional, primer puesto en química a nivel de Barranca Bermeja, medalla de plata en química a nivel nacional, inscripciones abiertas. ¿Y a ti qué te gusta la buena moda? Sígueme y conoce las nuevas colecciones de Quinta Estación. Barranqueño que se respete, compra y usa productos Las Delicias. Y como no mijo, si los productos de Las Delicias son más baraticos, su aroma es deliciosísimo y dura muchísimo. En el mercado de un barranqueño de verdad no pueden faltar. Productos Las Delicias, líder en limpieza. Imagina poder realizar tus sueños, lanzarte de un avión, ir al fondo del mar, tener el carro deseado. En agosto es momento de soñar. La rebaja sortea cinco premios de 25 millones semanales por compras mínimas de 12 mil pesos. La rebaja más para todos. Autoriza con juegos. En Denticenter inicia tu ortodoncia desde 150 mil pesos. Controles mensuales por 50 mil pesos. Realizamos procedimientos de bichectomía. 40% de descuento en limpieza con ultrasonido. Valoración gratuita. Aniversario de Calzado El Estudiente y Deportivos Todo Cuero. Primero al 15 de septiembre. Barranca Bermeca y el Magdalena Medio esperan esta ocasión única para conocer colorido, moda y diseño con elegancia para fin de año. Ropa fina para caballero. Y no importa el valor de tu compra. Reclama tu obsequio. Cortesía del Profe Silva. Las mejores marcas para el cuidado capilar y los más destacados profesionales. Están en Estilo Centro de Belleza, Tinturado Profesional, Manicure y Pedicure, Maquillaje para eventos y mucho más. Estilo Centro de Belleza en el Parque de las 60. Libérese de las gafas y de los lentes de contacto. Regresa Barranca Bermeca a la brigada contra la miopía, la hipermetropía, el astigmatismo y la presbicia el próximo sábado 11 de agosto. Organiza en el Centro Ocular Doctor Rincón y Diagnóstico y Servicio. Gracias por continuar con nosotros en Enlace Noticias. Seguimos con más información. A pocas horas de haberse cerrado de nuevo el paso por el puente Pozo 7, conductores y habitantes reabrieron el tránsito por esa estructura en peligro. En imágenes quedó en evidencia el comportamiento de ciudadanos frente a las medidas de seguridad que no están siendo respetadas. No se descarta la imposición de comparendos a quienes sigan infringiendo esta restricción. Todo parece indicar que el encuentro entre la comunidad y el gobierno la mañana de este miércoles, en donde se lograron acuerdos para cerrar definitivamente el paso por el puente de Pozo 7, no tuvo eco. En menos de una semana la estructura ha sido cerrada en dos ocasiones y así luce hoy. Conductores de motocicletas irresponsables como estos insisten en el paso vehicular. Algunos con menores de edad a bordo y sin ningún tipo de protección como este, continúan infringiendo la restricción de movilidad por la estructura, que de acuerdo con las autoridades municipales se adoptó debido a un informe técnico que advierte de fallas técnicas en el puente. A que atienda el llamado de la autoridad y en el evento en que no se esté cumpliendo la norma pertinente, pues el ciudadano se va a ver en la penosa tarea de que le van a imponer un comparendo o una sanción por el no cumplimiento de la norma. Entonces que esto no vaya a generar ningún traumatismo, ningún enojo de algún ciudadano, sino que por el contrario es llamarlo a la conciencia y sabiendo que van a estar allí regulando el tránsito, sean responsables del cumplimiento de la norma. Líderes de esta zona también hacen un llamado a la ciudadanía. Queremos que de pronto vaya a pasar alguna situación que tengamos que lamentar. De acuerdo con la alcaldesa encargada, autoridades de tránsito harán presencia en la zona y no se descarta la imposición de comparendos para quienes infrinjan esta medida de cierre y el paso vehicular por el sector. La oferta más completa de inmuebles de la región está a su alcance en Alianza Inmobiliaria Líder en la prestación de servicios inmobiliarios. Reciba asesoría personalizada en la calle 50 número 1886 del barrio Colombia o llame al teléfono 601-0547. Un hombre que asegura llevar más de 20 años buscando a sus familiares espera encontrarlo pronto en Barranca Bermeja. Él es Emiliano Pacheco, un colombiano que se radicó en Venezuela hace más de 30 años y que ahora regresó al país a buscar a sus familiares que, según él, no ve desde hace más de 20 años. El hombre afirma que lo último que supo de sus parientes es que están radicados en Barranca Bermeja y por eso hoy viven en la ciudad. De Venezuela, tengo muchos años viviendo en Venezuela, estoy radicado allá, tengo mi familia allá y terminamos siendo una gira con una agrupación vallenata cristiana, de las líneas celestiales y llegamos aquí a Barranca, ¿no? Ve que esto me gustó mucho, entonces cuando yo puse, puse, me puse en movimiento a los familiares, a los tíos míos, porque me decían, mira, ve a esta Barranca para que conozcas a tus tíos, que ellos viven en Caldale 1 y Caldale 2. Ahí puedo localizar a tus tíos y es posible que tú se puedan encontrar con ellos ahí, aquí en Barranca. Los familiares que corresponden a los apellidos Pacheco Cañas pueden contactar al señor Emiliano Pacheco en el teléfono 311-826-7382 o pueden dirigirse al barrio La Victoria en la calle 41, número 2151. Hasta el momento ninguna vez no tengo pista de ellos, nadie me da razón, por ahí mira, por ahí que mira, por, para mí la Pacheco, pero no son ellos, otro apellido, ellos son Pacheco Cañas y eso que yo estoy atrás de ellos, Pacheco Cañas, no, mira, donde hay unos Pacheco, no son ellos, entonces yo vengo hasta aquí a ver, pues, si hay la posibilidad, ellos pueden, si me están oyendo, creo yo que si me están oyendo aquí pueden llegar ellos, aquí no, Pedro Elías Pacheco, es el mayor, Pedro Elías Pacheco, está Emilio, el otro hermano, una tía se llama Inés, y tengo otra tía que no sé el nombre de ella, no nos salen de la vida de ella. Se espera que este hombre pueda reencontrarse muy pronto con sus familiares. La Asociación de Sordos de Barranca Bermeja extiende la invitación para que los barranqueños apoyen económicamente a varios representantes de esa comunidad que asistirán a un congreso en la capital del país. El próximo 6 de octubre la Asociación de Sordos de Barranca Bermeja enviará a varios representantes de la ciudad para que asistan al séptimo congreso nacional del sordo en Colombia, que se realizará en Bogotá. En el evento se contará con diferentes actividades que contribuyen a la promoción de la inclusión social. Bueno, hay una actividad en Bogotá que se va a realizar, bueno, va a haber las actividades en un campamento para nosotros los sordos, luego va a haber un taller para los intérpretes internacional, también va a haber el segundo encuentro nacional de intérpretes, va a haber también un simposio que habla sobre talleres de lengua, de señas y emponderamiento de la lengua. Pues el propósito de nosotros es ir, no podemos ir todos porque somos muchos, entonces escogimos a cinco líderes que van a ir para que nos emponderemos de la información que ahí se va a impartir y acá pues ser como comunicadores a la comunidad sorda de acá, adultos, mayores y compartir lo que podamos aprender allá. La asociación extiende la invitación a las entidades públicas y privadas y a todas las personas del municipio para que apoyen esta labor, teniendo en cuenta que la corporación no tiene ningún patrocinador y deben suplir todos los gastos que el evento requiere. Pues, ¿qué estamos solicitando nosotros aquí a la comunidad? Pues apoyo, o sea, necesitamos apoyo para los viajes, para los viáticos, es una semana donde va a haber gastos, entonces necesitamos aquí en Barranca que por favor nos apoyen, necesitamos por ejemplo emponderarnos de esa información, para nosotros es muy valiosa ser repartidores de esa información, construir, ser constructores y que la lengua de señas cada vez progrese más, además también queremos socializarnos con otras comunidades que van a asistir allá, otros sordos que no conocemos, para nosotros es muy importante. En el futuro nosotros queremos progresar como asociación. La duración del evento es de una semana y son ellos quienes deben cubrir los viáticos necesarios. Si alguna persona o entidad desea contribuir con esta causa, lo pueden hacer escribiendo al teléfono 313-207-1261. Liceo Bilingüe Rodolfo de Rellinas, inscripciones abiertas para los niveles de preescolar, primaria y bachillerato. Cuenta con espacios como aulas con aire acondicionado, zonas verdes, ludoteca, piscinas y laboratorios especializados. ICFES nivel muy superior. Concluyó con éxito en Barranca Bermeca el conversatorio denominado Apuesta para la Construcción de la Paz, en el que participaron diferentes alcaldes de la región, la ONU, entre otras entidades del orden nacional, excombatientes de las FARC, hablaron de iniciativas de formación que han emprendido en medio del proceso de paz. Anamizar la reincorporación en la región y definir un espacio de diálogo para este proceso. Además de socializar los beneficios de participar en la construcción de paz, fueron los temas tratados en el conversatorio donde participaron representantes de la ONU, alcaldes del Magdalena Medio y delegados del Alto Comisionado para la Paz. Es importante que los alcaldes, como cabeza del municipio, conozcan que dentro de su población hay exintegrantes FARC y cómo pueden incluirlos en los diferentes programas que ya existen, que ya están, que puede haber la inclusión, que es lo que deseamos para un proceso de paz, más que crear nuevas cosas, es mirar lo que tenemos en el territorio y cómo fortalecer eso que tenemos. Para la alcaldesa del municipio de Cantagallo, Erlides Arango, el ELN ha impedido el desarrollo de varios procesos de construcción de paz en esta zona del sur de Bolívar. Pues Cantagallo ha venido aportando su inversión en talento humano en todo el proceso de paz. Fuimos el primer municipio en firmar el pacto municipal con la ART, con la Agencia de Renovación del Territorio. Venimos aportando a todo este proceso de reincorporación porque pensamos que todas esas personas que hacen parte de la FARC tienen que vivir en el territorio y convivir con las demás comunidades. Entonces sí es bueno que el gobierno actual, en manos del doctor Iván Duque, preste atención a este tema y que es muy importante porque todos queremos la paz para Colombia, pero sobre todo nosotros que vivimos actualmente este proceso de guerra con el ELN. Por su parte, Pedro Trujillo, representante del Consejo Territorial de Reincorporación para el Sur de Bolívar, Santander es sin ordece antioqueño. El escenario permitió fortalecer los acuerdos de paz establecidos entre el gobierno nacional y las FARC. Pues a ver, iniciamos con lo que usted conoce, con las zonas veredales, luego de la dejación de armas de forma muy responsable y pasar a los espacios territoriales de reincorporación. Ya ahí entonces comenzamos todo un proceso con la gente, un proceso de educación, por ejemplo, a terminar el bachillerato, otros entran a la universidad, sacar adelante algunos procesos, algunos proyectos productivos que se vienen desarrollando como iniciativa de los mismos descombatientes. El gobierno local participó del conversatorio denominado Apuestas para la Construcción de Paz, cuyo objetivo es diversificar los espacios con líderes, víctimas, organizaciones e instituciones para recuperar lo que ha dejado la guerra a lo largo de los últimos 50 años. Por su parte, la alcaldesa encargada del municipio, Francia Elena Álvarez, se refirió a la importancia de que Barranca Bermeca se convierta en epicentro de estos escenarios de paz. Es importante esta articulación porque nos va a permitir cuáles van a ser los retos en la región para el tema del posconflicto, cómo vamos a construir y desde las administraciones municipales, cómo vamos a contribuir a ello, porque es una población que requiere en el territorio oportunidades, que requiere que para poder entrar nuevamente a la sociedad civil, requiere de nuestro apoyo. Venimos haciendo ciertas gestiones a nivel nacional con el Departamento Nacional de Planación para lograr un plan paz, un proyecto de plan paz en la región y para ello debemos de articularnos y poder lograr que todos estos propósitos, todos estos proyectos que queremos para el desarrollo de nuestro territorio, en especial para la población que se beneficia con el tema de posconflicto, lo aproveche. La Caja de Compensación Familiar de Barranca Bermeca, Cafaba, eligió su nuevo consejo directivo. Con la participación de empresarios locales, la entidad con más de 50 años de servicio en la ciudad entregó conclusiones de su última asamblea. Andrés Manuel Torralbo, director de Cafaba, entregó conclusiones de la asamblea, que este miércoles se cumplió con el ánimo de elegir el nuevo consejo directivo de la entidad. Fue una asamblea impecable, los empresarios le cumplieron a su caja de compensación, una respuesta masiva, más de 320 posiciones de voto. Sentimos muy orgullosos de que después de un proceso de intervención tan largo, los empresarios que son los dueños de esta caja de compensación y los trabajadores, hoy ponen su voto de responsabilidad para direccionar las políticas del manejo de la caja de compensación. Torralbo especificó quienes ahora forman parte del nuevo consejo directivo de Cafaba. Por 10 consejeros, 5 elegidos por parte del Ministerio de Trabajo, 3 trabajadores sindicalizados, 2 trabajadores no sindicalizados, de empresas afiliadas a la caja y 5 de parte de los empresarios elegidos por votación de la asamblea de empresarios. Le hizo un llamado a los afiliados y empresarios locales a conservar esta caja de compensación que por más de 50 años presta sus servicios en la ciudad. El nuevo inicio de la caja de compensación de Barrancas de Almeja, un baluarte del sector trabajo en Barranca, que demuestra que Barranca es una ciudad importante a nivel nacional, no solo por temas de recursos naturales, sino también por temas de empleo, por temas de berraquera, de la forma propia de producción y retoman y deben retomar las riendas de su caja de compensación. Esas acciones se dan luego de 10 años de intervención de la caja por parte de la Superintendencia de Subsidio Familiar. 6.32 minutos de la tarde, es momento de una segunda pausa. Le doy paso a Marlon Davinson para que al volver nos cuente que nos tiene en deportes. Marlon, buenas tardes. Hola, Neila, buenas tardes. Muy buenas tardes, televidentes. Sí, señor. El microfútbol competitivo regresó a la polideportiva del barrio Primero de Mayo. Este evento que reúne a buenos seguidores en los barrios de la ciudad ya se reactiva en este sector de Barranca, Bermeja. La deportistas y la comunidad en general se sienten complacidos con el regreso del microfútbol a nivel competitivo. La ampliación de estas y otras noticias después de la pausa. En Little Crone aprenden a cuidar de sus dientes. ¿Por qué nunca fue tan divertido asistir a la odontología? Visítenos www.crom.com.co Barranqueño que se respete, compra y usa productos Las Delicias. Y como no, mijo, si los productos de Las Delicias son más baraticos, su aroma es deliciosísimo y dura muchísimo más. En el mercado de un barranqueño, de verdad, no pueden faltar. Productos Las Delicias, líder en limpieza. Ferromateriales, de la mano con los que construyen. Abre sus puertas. El almacén que lo tiene todo en materiales para la construcción. Distribuidores Construrama, Rimax, Zika, Celta, Cemex, Herfor y NovaFlex. Pregunte por nuestras líneas de crédito. Grandes descuentos por reinauguración y servicio a domicilio. Los resultados de las pruebas académicas lo demuestran. Segundo puesto en promedio individual, prueba SABER 11. Tercer puesto a nivel de colegios en Barranca Bermeja. Liceo Bilingüe Rodolfo R. Guinás. Inscripciones abiertas. Queremos protegerte. Eleva tu cometa lejos de las cuerdas de energía. Utiliza un campo abierto para elevar tus cometas. Si la cometa se enreda, no la hales. Llama a la empresa de energía. No utilices las terrazas. Disfrute y comparte en familia estos momentos. Una campaña de Enlace Televisión. Más cerca de ti. Prados de Argelia. Proyecto de viviendas de interés prioritario en Barranca Bermeja. Una nueva urbanización de 180 casas de 72 metros cuadrados en el mejor sector de expansión de la ciudad. Infórmate en la calle 49, número 2730, oficina 101, edificio Torre de San Miguel. Construye GN Proyectos Construcciones. Hogar con Ultrasan. Las mejores marcas de excelente calidad y tecnología. Amplios descuentos para que pueda empezar a renovar su casa. Planes de pago personales. Con libranza y con la ESA. Nuestra pasión es mejorar su vida. Llegó el mes de los ahorrapacks en autoservicio La Quinta. Ahorre con sus productos preferidos de su habitel. Fabuloso, acción y a hacks a precios irresistibles. La Quinta, donde su platica rinde mucho más. Las 6.35 en Colombia. Tiempo para los deportes en enlace noticias. El Club Oro Negro, categoría sub-12, se alista para participar en lo que será el próximo torneo polifútbol. Están listos para participar en las eliminatorias que los podrían llevar al campeonato de ponifútbol que se jugará en la ciudad de Medellín. Sí, a ver, el equipo se ha preparado a conciencia. Hemos armado un gran conjunto con unos refuerzos de Proviclub. Un jugador de Barranqueño, un jugador de Club Infanta. Esperando que con ellos se consolide este gran equipo. Ya que teniendo de presente que en anteriores oportunidades hemos llegado a la final y hemos perdido esas instancias. Esperamos para Barranca Bermeja hacer este año una clasificación para poder ir a Medellín por primera vez a un equipo de esta zona. El Club Oro Negro sabe que no la tiene fácil, pero van con las ganas de clasificar a este torneo de talla nacional. Sí, esa es la idea. Sabemos que es difícil, porque hay que enfrentar. Bucaramanga tiene dos equipos, ocho vienen de Cúcuta, uno de Sabanetorre, uno de Cimitarre y uno de Ocaña, para un total de 24 o 25 equipos. De todos modos, vuelvo y repito, a conciencia hemos trabajado y quienes conocen el trabajo que nosotros hacemos, pues realmente estamos acorde a la necesidad, sin especular. Sé que vamos a pelear, que vamos a clasificar, con el apoyo de los padres, con el apoyo de todos los técnicos de Oro Negro que están metidos en este proceso. Y esperamos, como te digo, que las cosas se den para bien de nosotros. Los deportistas de la categoría sub-12 también tienen expectativas sobre estos encuentros. Ellos saben que en el fútbol son oportunidades que se presentan y tienen que saberlas aprovechar. Hay una base de cuatro o cinco muchachos que hicieron el año pasado, dejaron una estela de buen fútbol, este año lo llevamos de nuevo y esperamos que se consolide este proceso aún más para bien el plácito y para bien del fútbol barranqueño, que es por lo que nosotros trabajamos. Barranca Bermeja siempre ha jugado un papel importante dentro de estas competencias, donde se mide el talento, la disciplina y el trabajo en equipo. Éxitos para el Club Oro Negro en este torneo tan importante a nivel nacional. Y se reactivó el microfútbol en la Polideportiva del Barrio Primero de Mayo, después de 10 años de ausencia. Vuelve esta competencia con más de 10 equipos, está jugando un torneo muy interesante. Con éxito avanza torneo de microfútbol que se juega en la Polideportiva del Barrio Primero de Mayo. Para nosotros un beneplácido como Junta de Acción Comunal y el Comité de Deportes, que viene desarrollando varios torneos del Primero de Mayo, en especial la Copa Primero de Mayo de Microfútbol, en el cual ya se están perfilando los grandes favoritos, como lo son la Unipaz, como son Sergios, el grupo de la Gran Familia y el grupo de Castel Médica, que son buenos equipos. Y en este momento estamos en la fase cuadrangular de final, donde clasifican dos de cada grupo y ahí vendría el estado de las semifinales. Este torneo en el que participan más de 12 equipos ha contado con un excelente nivel competitivo. En el microfútbol participaron alrededor de casi 18 equipos, donde el nivel fue muy positivo, donde encontramos que de verdad hay equipos que mostraron por primera vez su forma de jugar micro, y obviamente hay equipos nuevos que también vienen formándose nuevamente en este deporte, y el cual queríamos mostrar para que todos tuvieran la oportunidad de formar parte de este lindo deporte. El escenario y la competencia ha servido para que los amantes al deporte se integren. Pues la verdad nos ha traído mucha alegría, nos ha traído desarrollar más el deporte en el barrio Primero de Mayo, en el cual hemos visto que grandes muchachos se han unido a esta causa deportiva, y lo más importante, hemos recuperado los escenarios deportivos de esas cosas indeseables que uno quiere. Hace más de 10 años en el barrio Primero de Mayo no se jugaba un torneo de microfútbol categoría abierta. Y hasta aquí la información deportiva, pero Naila tiene más noticias. Gracias Marlon, hacemos una nueva pausa. Al regresar espera información sobre la campaña visual del Centro Ocular del Doctor Rincón. Ya volvemos. Aniversario de Calzado El Estudiente y Deportivos Todo Cuero. Primero al 15 de septiembre. Moda, diseño, colorido para fin de año. Aniversario, no importa el valor de tu compra. Exige regalos y detalles como premio a tu confianza y lealtad. Primero al 15 de septiembre. Invitación del Profe Silva. ¿Tienes un comentario, queja o sugerencia sobre nuestra programación? Conéctate con Enlace TV, el espacio de los televidentes barranqueños. Escríbelos a nuestro correo electrónico y no te pierdas los sábados y domingos el programa donde tú eres el protagonista. Enlace TV. En el 2018 estrene con Comultrasan Motos, las mejores motos, créditos personales, créditos por libranza y con el interés más bajo del mercado. Te queremos con el alma y te vamos a cuidar. Esta es nuestra tierra, es nuestra ciudad. Barranca Bermeja, siempre limpia, siempre amable, siempre linda. Feliz y soñadora, amable, emprendedora. Mi Barranca Bermeja, te queremos con toda. Barranca Bermeja, con biota siempre limpia. En Enlace TV nos preparamos para nuestro aniversario y los regalos son para ti. Llama ya al 622-8095 y pregunta a nuestros asesores por Plan 25. Tres ofertas, una celebración. Plan 25 de Enlace TV. Llegó el mes de los ahorrapacks en autoservicio La Quinta. Ahorre con sus productos preferidos de su habitel, fabuloso, acción y a hacks, a precios irresistibles. La Quinta, donde su platica rinde mucho más. Escuela de Arte en las Tablas, abre las inscripciones de los talleres de formación. Semestre B, 2018. Taller de Inducción al Arte, niños de 5 a 10 años. Taller de Actuación, jóvenes de 11 a 17 años. Y Taller de Arte Incluyente, jóvenes con capacidades especiales. Te esperamos. ¿Estás viendo este comercial? Entonces tu competencia también. Si quieres que tu negocio crezca, llama al 317-365-1044. Nosotros te ayudaremos a incrementar las ventas de tu negocio. Recuerda, 317-365-1044. En Enlace Televisión, ganas tú. Tercera Parada Nacional de Weiboar. Los mejores del país en Barranca Bermeja. Del 18 al 20 de agosto. En la sede campeste del Club Miramar. Además, show DJs en vivo. Exhibición de Tuning Song Card. Primer festival de MTV Club Miramar. Torneo de Volei Playa. Y muchas sorpresas más. Invitan. Seguimos con más información en Enlace Noticias. Para este sábado se tiene programada una nueva brigada del Centro. Ocular del Doctor Rincón. La jornada se realizará en diagnósticos y servicios de la calle 49 entre carreras 24 y 23. Una especial invitación a la jornada de visión es la que extiende el Doctor Gilberto Castillo. Jornada convocada por la Clínica Autométrica del Doctor Rincón. Vamos a hacer este sábado, ahora el 11, nuestra brigada, contra la miopía, la hipermetropía, el astigmatismo y la presbicia. Como siempre, estamos operando a la gente de Barranca con la mejor tecnología. Vamos a estar este sábado 11 aquí en Diagnóstico y Servicio, la empresa que queda frente a Renault, haciendo la valoración y diciéndole a la gente cómo está su visión y cómo va a quedar después de la cirugía. Van a Bogotá, en el mismo día se operan, se regresan, es una cirugía ambulatoria, no tiene ninguna complicación, es una cirugía muy segura porque se hace a través de un computador, los resultados son óptimos. Mucha gente ya en Barranca Bermeja y Bucaramanga lo sabe porque hemos hecho estas brigadas en estas ciudades y aquí en Barranca hemos operado familias enteras, de manera que la satisfacción, el resultado, para que se liberen de las gafas y de los lentes de contacto es óptimo. Se recordó que esta valoración es sencilla pero muy completa. Sí, es sencilla en el sentido de que no tiene ninguna molestia para el paciente, en algunos casos un poquito demorada porque hay que dilatar pupila, demora un poco, pero es una consulta que no tiene mayor complicación, es una consulta que tiene un costo, un costo relativo para la gente y la cirugía la pueden pagar a crédito, usted lo sabe bien, a crédito, un crédito directo que hace el Centro Ocular Doctor Rincón, con todas las personas que se quieran liberar de las gafas y de los lentes de contacto. Para este sábado, a horas 11, en diagnóstico y servicio, pidan su cita, vamos a hacer las valoraciones y después escogen la fecha que van a Bogotá a operarse. En Bogotá el viaje es de un día, van, se operan y regresan. Se puede hacer, se vienen durmiendo, vienen tranquilamente y cuando abren los ojos en Barranca Bermeja están con el pequeño milagro de la buena visión, sin gafas ni lentes de contacto. La cita es este sábado en diagnósticos y servicios para esta brigada contra la miopía y la hipermetropía. Con esta invitación nos despedimos de la presente emisión de Enlace Noticias. A ustedes, gracias por la compañía. Que tengan todos una feliz noche. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.